hola buenos días vamos a ver el soltado es míralo y ahora está el otro se pelea este que se me ha escapado que no ha sido vamos a ver que no ha sido que lo he soltado porque he querido este no lo he soltado porque he querido es que se me ha salido he soltado el balear pero el hijo el negro pues se me ha salido se ha salido y claro mira cómo viene con el pico digo suelto el balear y suelto de alcanza raja se le acabo el rollo digo suelto balear y suelto también los los pichones que huelen hoy hombre porque a los pichones le viene ahora esa gira de auto de bala sobre todo al picho al pichón chiquitillo míralo cómo está ha venido con el pico que se ha tirado un rato bueno volando se ha tirado un rato bueno entonces pues mira cuenta con el piquillo y nada este va a volar hoy y va a volar otro día y ahora después le abriré a los chiquitos a los chiquitines estos y ya digo mientras tanto porque como tenemos también el otro balear el azul que está criando el otro pichoncillo ahora la hembra ha puesto un huevo la hembra ha puesto ya un huevo con él y yo no sé si le podía meter hasta los huevos del cortijo porque el portanero aquí más a mano se diferencian unos cuantos días pero aquí los tengo yo a mano claro que yo digo esos palomos son muy buenos para criar así que los tenía yo aquí más a mano no vaya a ser que allí se me estropeó algo allí en el cortijo así que no sé lo que lo que voy a hacer mira cómo vuelan desde luego que vuelan porque tienen que volar y si no vuelan no están aquí como yo digo siempre digo palomos voladores palomos voladores pero claro es que el que no vuela es que no lo tengo aquí el que no vuela es que es que le damos pasaporte y ya está así que la primera condición que tiene que tener desde chiquitines es que vuelen y ya está y claro estos estos pichones pues las dos hembrillas esas que supongo que serán la blanca la hembra seguro la la zarandalina una hembrilla seguro 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 y mira como ruya con el cerillo ya está rompiendo el cerillo mira como ruya tiene carilla de hembra vamos para mí es hembra y el otro que me dieron el almendra la madre de la hija esa supongo que también a hembra porque el macho es su compañero el macho seguro y ella era muy chiquita lo del otro también estamos como como con el otro que tengo promis el compañero era gabino bueno era ya gabino y lo tiene ahí mi amiguete volando y vamos bien palomillos ya rompiendo vamos a ver casi rompiendo porque estamos adelantados que éste y vuela mucho el palomillo y todo y éste era más chiquito y no tenemos vamos yo creo que a hembra les di el otro y pero éste yo creo que a hembra pero no por eso puede salir macho también no pero este palomillo no ha salido ninguna vez todavía de aquí del patio que yo ya ha llegado esto otra vez mira cómo está con el pico mira cómo está el animal está ahogándose y se ha tirado en el primer vuelo es que vuelan mucho mucho es que es volar mucho mucho estos palomos es volar mucho entonces pues se tira mucho rato volando y viene el animal ya verás de golpe está cerrado lleva paredes y salir de golpe arranque se tira ahí un buen rato volando pues pues claro pero qué bueno que ya está no pasa nada hoy va a ser partida todo el día volando y ya está al mismo tiempo si quiere bañarse tiene su cachucho ahí se baña y ya está y al mismo tiempo los pichones como digo le damos también su tilla de vuelo sobre todo le viene mejor chiquitín que supongo que no yo no creo que haya volado todavía hay que salir de aquí del patio entonces a ver si ya se va acostumbrando mientras los otros acaban de criar y unos días a los pichones por lo menos y porque luego meteré el azul aquí el azul lo voy a meter aquí entonces pues mientras tanto pues a ver si arranca ya se adapta un poco al patio luego hay tiempo de adaptarlo al cajón que uno quiera pero lo primero es adaptarlo al patio así que bueno vamos a ver como ves que de arrancar no quiere está mirando aquí venga bicharro huele a la tira que huele a volar a cuando quiera este es un palomo que me lo dieron ya cuajado que ya tendrá casi tres años tendrá palomo tendrá ya tres años y me lo dieron en cuajado y no había volado en ningún sitio en ningún sitio había volado nunca y digo para digo esto es fácil que no valga ni para volar el palomo pues mira lo anda que no vuela que vuela un poquillo feo que no me camina mucho pero bueno para lo demás va perfectamente su cajón lo da perfectamente busca el palomo trabaja muy bien además por eso lo sé que vamos a le saqué por curiosidad a ver porque nunca había tenido yo de esta raza venga bicharro mirad cómo va mira ahí queda un zurito ha pasado un zurito ha pasado un zurito vaya va a chaspado bueno vamos a ver los pichoncillos ahora un poquillo y no se me olvide muy largo de esto que no sea muy cansado el vídeo vamos a verlo y ahora le completaré la comida y el pincecillo tiene su huevete ha puesto ella ya ha puesto su huevo y nada los pichones mira qué bonito están los pichones siempre he hecho aquí en el nido le he hecho un puñillo de trigo que estos palomillos que prácticamente ya creo que picarán y todo mira qué bonito está este pichoncillo es que se lo suelto aquí no se bañan a ver esto es la embrilla esta es la que tiene el piquillo lo veis lo tiene el piquillo el piquillo claro vamos que yo me pensé que digo la mejor vallillo la más bien la gana que tengo de verdad digo tal vez algún vallillo alguno más clarillo pero bueno este es la embrilla y el machillo es el azul este un piquillo negro que se nota vamos a todos cuando están los dos así se ve más fácil también la cosa es más grande más recio más cabeza tiene más más nariz y ya tiene vamos es diferente manchura de nariz vamos es diferente están criados ya estos palomos están creados más esto ya digo tienen que picotear le echaré otro puñillo tiene todavía un poquillo de trigo ahí en el nido le echaré un piñillo trigo hay que vayan ellos picoteando bueno y esto aquí están con su huevo que ya digo yo que sé qué hacer si trae me son varios días de diferencia y que críen otra parejilla otros hermanos de éstos que los criaran ellos porque el palomo ahora que no tengo un palo una pareja que son muy bueno muy bueno además que no le va a pasar nada no se va a tropear el palomo ni mucho menos no se tropeó el negro ya digo y se ha tirado se llevaba dos años sin volar ningún lado ni nada y luego criando que lo tuve y todo y al final a paganera sin que no se va a tropear este tampoco además este palomo ya lo tengo adaptado aquí en la casa así que no mira cómo miran estos son los cruzadillos al mentralejo y de y de la raza esta mía de los cruzados estos esos palomillos son nietos de la paloma esta hombre está su madre porque pero pero bueno los padres biológicos su padre e hijo de ella esos son nietos de la paloma esta esta paloma buenísima esta paloma va a exagerar la azul la otra hija que tengo exagera vamos a estos palomos va muy bien y los otros cruzados fenómenos vamos a ver lo que siempre he buscado yo esa es lo que he tenido no porque me lo quitaron me dejaron alguno y yo continué la segunda vez me lo quitaron me costó mucho más trabajo pero al final conseguí lo que más o menos lo que es lo que yo tenía ahora es cuando estoy introduciendo otra otra raza y estoy metiendo otras otras razas que no he tenido pero que yo he tenido siempre así esos cruzadillos marido muy bien de gimnese clase en ese de vuelo no de los otros que no digo que los otros vayan malamente ni mucho menos simplemente que yo tenía eran los palomos que yo tenía otras veces cuando jovencillo y todo eso yo lo que tenía eran gendenses jovencillo jovencillo tenía tenía tuve de raza antigua tenencia en ese pero todo lo que tenía no valían duro porque lo que yo pillaba no valía una gorda hasta allá que estaba llamando su lencillo ya ya cambiaba ya me iba yo con unos con otros unos primos míos también que tenía mayores que yo y ellos también me proporcionaron palomillos bueno ya iba yo cambiando pero lo primero todo lo que no servía lo que yo pillaba así que que nada mira la palomilla está cruzada en gimnese también de albalear mirala que bonita está con su gelo mirala como va un telazo grabé a la pichona y estos que deben de estar ya ya para sacar para sacar para sacar no lo vamos a molestar porque es tontería para que no tiene sus dos huevecillos y nada y ya está vamos a ver si tenemos suerte que que los críen un palomo es muy bueno para crear palomo este a pesar de que el palomo grandecillo pero pero es muy bueno el que me ha sacado muchas veces y la pichona está la que me crió la zarandalina esa la pichoncilla zarandalina así que mira hoy el negro aquí dando por saco porque como ya el interés de él como siempre está aquí metido el interés que tiene siempre y la hembra como tal está en un cerazo también está en la cruzada en balear y está y está paloma en la otra la la balea pura esa balea pura no sé si es que no lo haré que la teiga bueno vamos a ver voy a soltar los pichones estos ya ves que es lo que hace y ya lo vemos aquí un momento y fuera y ahora después ya los cuidaré los animalillos ya conciertos ya tranquilamente los cuidaré venga bicharro vamos bueno una parejilla vaneciano que me están criando vamos a ver cuando me dicen estamos chiquitines todavía bueno chiquitines ya ves tú pues recién nacidos estarán prácticamente así que vamos a ver como cuando eso irá por ellos y vamos a ver cómo funciona porque aquí en mi pueblo valenciano hay muchos pero no son valencianos ni son nada vamos a ver hablando claramente aquí valenciano le dicen aunque sea un un palomillo de esto a un figurita de eso es como otro que dice vamos a ver que es que aquí es que no se sabe ni es que no estamos todos despistados en el asunto ese yo veo muchos vídeos en internet y y valenciano y ya hombre ya veo lo que hombre es que sea el estándar que es cierto que es el otro pero muchos de vamos a ver que hay personas que no se rigen al estándar y es lo que yo me gustaría tener eso es lo que me gustaría a mí tener yo veo que eso que si tienen que estar así que si tienen que estar asados según el estándar pero que que ya digo que hay algunos que sigo en internet y tienen valencianos que hay una cosa vamos que es lo que me gustaría tener a mí eso son los que me gustaría tener pero bueno aquí en este pueblo como me dijo uno dice venga le habían dado un valenciano lo habían dado no lo compró el valenciano que le costó bien los dineros y al final era un palomo que eso era yo que sé sería cruzado en de exposición en jerez a los besos de exposición yo que se viene a un buchaco como un diablo será un globo volando ni eso valenciano ni eso nada ni el dios que lo ha visto no esto valenciano esto valenciano que valenciano ni que valenciano nada lo que es palomo que no tenían a cabeza los valencianos por eso digo que aquí lo que no se sabe ni lo que un palomo valenciano como el otro que dice estamos un poquito despistadillo en ese asunto y ya digo yo veo algunos que no se rigen por el estándar como dicen pero que eso eso son los que me gustaría mi tener palomo así así que vamos a ver los de este amiguete estos son marcha muy bien va muy bien pero bueno ya tendremos tiempo de verlo aquí en el canal ya cuando los tengamos y todo y vamos a ver cómo cómo va la cosa vamos a los chiquitines que salgan ya y ya llevamos un buen rato también como sale este tiene la cabeza la el amendralejo tiene la cabecilla larga mira no me hacía falta nada que saliera un machillo el amendralejo este pero digo vamos digo es imposible imposible pero imposible no hay nada es imposible porque el hermano como me dijo el otro y de mira la hembrilla te la llevas para cambiar de sangre que es la misma raza que tiene nada más que de otra de otra familia pero que es muy diferente mucho más pico ya es más fea más diferente de la pluma así es muy parecida no pero es muy diferente pero mira la se escucha un poquillo está atragando un poquillo aire yo que sé pero que el hermano es un macho seguro eso es más que seguro además que está rompiendo celos y el palomo pues el macho seguro y está pues vamos a ver por hembra la tengo por hembra la tengo no supongo que será hembra no pero bueno que no quita tanto porque por ejemplo el blanquillo ese se ve más cara de hembra no hace falta nada más que lo que saliera un macho no hace falta nada más que eso pero bueno veis que cuando tengo la pareja cambia el tema cuando está la parejilla cambia el tema se compara uno con otro y se va viendo más la cosa y cambia el tema pero cuando sale así uno solo ya está uno un poco despistadete vamos a ver si arranca por ahí el blanco ese es el zarandalín para la zarandalina esa eso es una campeona volando esto es campeón la campeona eso vuela sin cálculo eso se tira los ratos y los ratos y los ratos y venga huerta y huerta vamos a una campeona vamos a ver si arrancan ya por ahí ya mismo arrancará lo que es raro que no hay que salir volando en el momento que lo suelto prácticamente que salen volando pero bueno y los otros están aquí llamando a recoger y lo repasaré uno a uno porque vamos a pesar de que sé que tienen que tienen pienso de sobra y que tienen agua que tienen todo me gusta todos los días todos los días mirarlos le he hecho un vistacillo siempre esto dirán chiflo lo que quieras que sopa y sopa que es y el pequeñín este o pequeñina que supongo pero a veces se me antoja que esto es machillo mira las alas largas que le llega a la punta a la cola es lo que más me gusta una ala que me gusta me gusta sin bastante su valilla que le llega a la punta a la cola es que tenga alas va a volar esto puede saltar un macho pero no lo sabemos no tenemos ni idea lo que puede ser ya no enteraremos pronto si esto esto al final es como todo todo llega a la hora de todo y te falta un año para esto cuando me acuerdo ha llegado el año falta tanto para el otro cuando me acuerdo ha llegado que se ha pasado y esto pues con más motivos todavía porque esto no vamos a enterar pero ya mismo ya mismo así que nada bueno pues ya estábamos dejado vamos a dejarlo porque si no nos vamos a tirar que un rato y hasta ahora mismo están ahí picoteando y careando a ellos comiendo chinillos y míralos como está mira la parejilla y la cosa que busca el almendralejillo a a la zarrandalina empieza a aplicarse atrás de la alilla tiene comportamiento como de machillo pero claro se supone que no caben brillan vamos a ver si sale chiflales puedo y no me salen ni la bolla por ahí que salieron por ahí volando un rato pero parece que tienen pocas ganas esto hoy de volar no tienen más ganas de comer chinillos y entretenerse a ellos ahí con los chinillos bueno pues ya está vamos a dejarlo llevamos ya casi 17 minutos con una cosa que ahora está y está aquí dando vueltas como siempre vamos a ver si ha arrancado y ha arrancado chiquitinha y vamos vamos a ver si no ejercitando su galilla, los chiquitines así empiezan a tontear hasta que al final arranca volando un revuelo, un movimiento, una vida aquí en el patio este, vamos arrancando bueno pues ya está, vamos a dejarlo ya, llevamos un rato bueno vamos a dejarlo porque si no vamos a estar aquí hasta luego venga muchísimas gracias, mañana haremos otra cosilla y ya está venga gracias, hasta luego, gracias